Cada segundo de estas canciones, quiero que disfrutes Así es mi Perú, con cariño para el mundo En la piedra lisa yo me resbalé Estando solita yo me cautivé Y yo me cautivé En la piedra lisa yo me resbalé Estando solita yo me cautivé Y yo me cautivé Ay, querer, querer, ay, amar, amar Trabajo había sido querer olvidar Y quererte olvidar Trabajo no va a costar Olvidar este bonito momento Hola, yo, Juanita, Marcelina, Capitán, Sánchez Va a ser difícil de olvidar Y quedar a grabar en la fecha de cada uno de ustedes ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades! ¡Chao, Miché! ¡Chao, Miché! De la piedra lisa yo me resbalé Estando solita yo me cautivé Y yo me cautivé De la piedra lisa yo me resbalé Estando solita yo me cautivé Y yo me cautivé Ay, querer, querer, ay, amor, amor Trabajo había sido querer olvidar Quererte olvidar Borrajas estoy buscando Borrajas para borrar Y yo también estoy buscando Olivo para olvidar Olivo para olvidar ¡Bolivo para olvidar! Borrajas estoy buscando Borrajas para borrar Y yo también estoy buscando Olivo para olvidar ¡Bolivo para olvidar! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Un saludo especial en el cielo Pedro Celestino Copitán Isidro Desde el cielo derrama bendiciones Y cuida toda su familia ¡Esto se pone bueno! Esto recién comienza ¡Calentando, calentando! ¡Vamos Margarita Teófila Sánchez Méndez! ¡Allá en Recuayhuancá! ¡La gente de Recuayhuancá! ¡La gente de Vicus! ¡Nuestros amigos de Margará! ¡Eso sí! ¡Vamos Marcelina! ¡Guaracina! Y a veces está reclamando ahí a Caracina Nuestra Caracina La más bella, la más bonita ¡Caracinita! ¡Vamos Marcelina! ¡Eso! ¡Ay, te voy a dar pues! ¡Te voy a dar pues! ¡Mi corazón! ¡Si es que me quieres! ¡Si es que me amas! ¡Te voy a dar! ¡Ay, te voy a dar pues! ¡Te voy a dar pues! ¡Mi corazón! ¡Si es que me quieres! ¡Si es que me amas! ¡Te voy a dar! ¡Au! ¡Muché! ¡Añáñá! ¡Vamos Paraná! ¡Vaná a las coches! ¡Qué linda voz! ¡Vamos la familia de Lópezas! ¡Así como ves! ¡Tiene un corazón grande! ¡Grandazo! ¡Grandazo! ¡Atún Carey! ¡Atún! 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 ¡Van a la yaulale a Huerta con cariño! ¡Vamos los hermanos en Perú! ¡Vamos César! ¡Damián! ¡Vamos Andresito! ¡Antonio! ¡Damián! ¡Aquí! ¡Y allá en Italia! ¡Domitila! ¡Y Santa! ¡Con cariño! ¡Saludos para Marcelina Granda allá en Londres! ¡Hola gente de Londres! ¡Dame nomás! ¡El pedacito de tu corazón! ¡Y yo te daré! ¡Y yo te daré! ¡El pedacito de mi corazón! ¿De verdad? ¡Dame nomás! ¡Dame nomás! ¡El pedacito de tu corazón! ¡Y yo te daré! ¡Y yo te daré! ¡El pedacito de mi corazón! ¡Aquí el día! ¡Eso! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Por tu santa, marita, marcelina! ¡Salucha, salucha! Ven, ven, chiquita linda Ven, ven, tú eres mi amor Y contigo me va a ser la Contigo me casaré Ven, ven, chinita linda Ven, ven, tú eres mi amor Y contigo me va a ser la Contigo me casaré ¡Au, Michelle! ¡Contigo, contigo! ¡Y te compartimos la alegría! ¡Por tu santo! Ahora vamos a compartir Hoy y siempre ya ¡Hace eso! Saludos para nuestros amigos En la ciudad heroica de Tacna ¡Vamos, Eusebio Huancas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien dicho! ¡Oye, oye! ¡No te quedes, no te quedes! Saludos para... De parte de tu sobrina Juanita Marcelina De parte de Marcela Liz Y su hijita linda, Gabriela De parte de tu hijo Gerson Y su enamorada, Alesia ¡Vamos ahí, amigo Ronnie! ¡Ay, Eñado! ¡Síguele! ¡Síguele! Para nuestros amigos de Chumbivilcas Que están full sintonía Vamos a Andrea Trujillo Allí en Guaraz ¡Arriba, Guaraz! ¡Que viva, Guaraz! ¡Orisa, peruana! ¡Orlando Río Félix desde Alemania! ¡Orlando Río Félix desde Alemania! ¡Muchas amigos de Alemania! ¡Ya ves, desde Alemania! ¡Para Orlandito! ¡Para ti, Tomá! ¡Con cariño, un abrazo! ¡De Perú hasta Alemania! ¡Alemania! ¡Un abrazo, Marcos! ¡Siete clases, que me lo voy a ¡Ucha clases, mamang rifa! ¡Bipa, maipa, hua, wang garpes ¡Hadira, maita, tu pensar a peki! ¡Ay, Eñado! ¡Ama, mamá, tawi, yang kipso! ¡Ama, taita, tawong, tangki, ito! ¡Eso sí! Un cariño Juanita Marcelina Coquitán Sánchez Allá En Italia En Roma Es Guaracina Exactamente en Roma Guaracina que ha crecido, ha vivido en Guaraz Con sus padrinos Carmen y Raúl Que desde el cielo la bendice De Recuayuanca Juntamente con su padre Cuida de sus hijos, nietos y familia en Recuayuanca Bendiciones, bendiciones Siete clases, clave y guayta Ocho clases, guamá, ripa Ripa, maipa, guamá, guamá, garbiz Patira, guayta, convencer a creer aquí Amá, mamá, guayta, guayán, quichu Amá, taita, ta, punta, quichu Amá, guayta, 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 guay Para nuestros amigos de Cusco, Espinar, Rosmel, Checa, vamos ahí, amigo Rosmel. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Vamos Marcelina, es la voz, me la comando a Teti. Vamos, bien, gracias, sí, ahí, ahí. Síguele, síguele, síguele. Feliz cumpleaños, hoy domingo 21, por motivos de trabajo, el miércoles 17 fue su cumpleaños. Una más, marido. Arriba Ricuayhuanca, hoy lo celebramos a lo grande. ¿A dónde se habrá ido? Segura Europa. ¡Qué buena música con nuestra Quechuita! Quechuita para ti, para mí, y para todos. Quechuita para todo el mundo, pues oiga. Arriba la linda gente Ricuayhuanca, marcará Carhuaz, Ancas, Callejón de Huaylas. Chachachatzikurpistaritzu, catitzikurpistaritzu, maypatarapis. Ey, guayshuayhuanca, la quechacelosa pa' guaguangarán. Chachachatzikurpistaritzu, catitzikurpistaritzu, copiwangmewangra, ey guayshuayhuanca, cobitodapis apashkau. ¿Qué habrá pasado? ¡Qué habrá pasado! ¡Que viva el santo, que viva el santo! ¡La santa, la santa Juana! ¡Marcelina Jopitán Sánchez! ¡Allá en Roma, Italia! ¡Hoy es tu día! ¡Allá se siente mejor nuestra tierra linda! ¡Nuestra música, nuestra, pero profundo! ¡Y su tierra linda, Recuayhuanca, donde ella vivió toda su niñez! ¡Vamos, Javicho, cochachín, por guaraz! ¡Rompe las cuerdas, ministro! ¡Vamos, Juanita Quispe! ¡Vanecita, gánale a Amador, ya lo puede! ¡Ya lo jalas, a verlo, a verlo! ¡El que tira, tira! ¡Y el que no, mira y aplaude! ¡Aquí sea, le pico! ¡Le pico! ¡Se mirilla, como a verlo, ahora sí! ¡Saludos para la linda gente de Funo, Melgara y Abirí! ¡Alín Bautista Calcina! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños!